Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mismo permíteme invitarte a que si te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y active la campanita para que youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que se llevó a cabo en un evento que yo había visto pero que no sabía que iba a ser aquí en Guadalajara Lo cual me decepcionó bastante porque pude haber ido En fin, la batalla de la que vamos a hablar el día de hoy, de la que vamos a reaccionar, la que vamos a ver Yo creo que muchos de ustedes ya la vieron, yo vi un trozo, un pedacito de un video que anda circulando por redes sociales de asesino tirándole a trueno Una rima muy muy buena que yo en el momento flipé, exalté, grité porque fue muy buena Seguramente ahorita ya no la voy a reaccionar como en la primera vez pero quiero ver que se llevó a cabo en esa batalla Estoy hablando de la batalla entre asesino y trueno Bueno, ya mencioné los nombres anteriormente pero ahora si lo digo oficialmente Las reacciones de asesino vs. trueno en el evento veneno Se llevó aquí en Guadalajara, hubo otra fecha en Puebla Yo solo sabía de la de Puebla, de la de aquí No sé por qué no supe Pero bueno, en fin, link en la descripción porque el video no me pertenece Vamos a darle Me decepciona escuchar eso, eh, tremendamente pude haber ido, o sea No es porque ya empecé el video, si no lo paren me voy Vean las morrillas como, como Las chavitas como gritan, vale Los hombres gritamos por ver asesino y las chavitas por ver a trueno Vamos Sí, 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 dos, uno Sí, 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 sí ¡Vale! ¡Bueno! Vale, eso como de que no hice nada, pues, men, el año pasado simplemente quedó campeón de todo lo que yo quería quedar campeón, no, hace dos años, en el 2017, fue campeón de absolutamente todo, God Level, AA, Red Bull, BDM, ¡Pum!, arrasó con todas las batallas, todas las... eventos grandes, ¿vale? Así que como que decir que no hizo nada, ¡eh! 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 ¡Tres, dos, uno! Mis líneas son líneas de tiempo a ti, así es como abierto, esta fusión en la improvisación y quedas muerto, abierto a los cuatro, abierto a ser tenes tiempo, a ti en todo te convierto. ¡Oh! ¡Saludo a los niños, también a las líneas, a los jóvenes y a las jóvenes, agando órdenes, haciendo que cambie los tiempos, porque estamos salto de sonar revolveres. Así de pena, mi estilo te entera Así de fácil, así casi es como suena No es como un nazi porque es de pie en la arena Hago un oasis en tu reloj de arena Última, sabes que esto viene la tragedia Yo vine con mi amigo en Cica Oredia Dije que era de los tiempos de la era sumeria Pero ahorita traigo la peste, mi cama de edad media Tiempo, río, 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 tiente Pero así sí Flow y contenido Trueno es mucho flow, pero su contenido no fue tan certero desde mi punto de vista Sobre todo porque tiró cosas que, pues dices ¡Ah! Se le estás tirando a Asesino, compa Y Asesino, Flow y Contenido, ¿vale? Si esto fuera una batalla oficial Para mí se la estaría llevando a Asesino Necesitamos silencio, por favor Aunque... Uy, perdón, perdón Es que a veces saturo por lo bueno que sueno Y aunque ya no está en el tiempo El tema Yo otra vez lo recupero Porque ahorita El tiempo Se ve muy bueno Si se dan cuenta No se ven ni nubes Y tampoco se van a ver truenos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No se van a ver truenos Bueno, bueno, bueno Pero los te van a ver a nivel Ahora me entero que vienen con enciclopedia Y me lo ponen a él ¡Ja, ja, ja, ja! Te explico la situación No es que los parlantes tengan complejos El que hasta eso te escucha trampear Y dice ¡Lárgate, pendejo! ¡Ja, ja, ja! Ok, parlante Si te gustan los pendejos Entonces me largo Y al truenito te lo dejo ¡Ja, ja, ja! Mi flow Mi flow Es como cuando alguien Con poco autoestima Se ve al espejo Porque si lo ven Está lleno de versos complejos ¡Ja, ja, ja, ja! El piano no le da su rima Pero para mí no lo hizo bien Porque el disco intenta mirarse al espejo Pero se daba la empenra contra la pared ¡Ja, ja, 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 ja! Así que en la vida Y en el escenario Te toca lo que le toca Dejale los parlantes al pendejo Y te le enseña de Hip Hopa De Hip Hopa le dejo los parlantes Pero empieza a sonar ¡Pum! Cuando suele este participante Entonces ¿Cómo quieres enseñarle a los rappers? Y cuando yo tomaba el micrófono Tú estabas en Pampers Dice que yo estaba en Pampers Eso es de antes No es tan importante Tampoco está seguro No es perseverante Raperos por colgantes Dice que es un mutante Pero no te lo juro Tampoco para adelante Ni tienes el volante También no sientes interesante Es un pelotudo Claro que eso no es reggaeton Hagan los parlantes Y Mauricio Hernández Empieza a mover el culo ¡Ja, ja, ja, ja! Empiezo a mover el culo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no porque tu estilo Este bien verga Empiezo a mover el culo ¡Pujo! Y luego sales también ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dímalo! ¡Dímalo! ¡Yo lo rojo! ¡Hey yo! ¡Ya que yo te gira como un bronco ¡Tonto! ¡Lo estás haciendo muy pronto! Eso no es en el pecho ¡Yo voy pues! ¡Me lo rojo! ¡Eh! ¡Me lo rojo! ¡Puay yes yes yo yo! Llego de meto en el tallo ¡Yo yo! Como un trompo ¡Pero por favor! ¡Que suba y debajo como un yo-yo! ¡Yo yo! Buena. ¡Oh! 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 Soy un avión, soy diferente y se expande, aquí con la gente, saben que soy de los grandes, me ven diferente porque soy Hernández, ídolo en Jalisco estilo Vicente Fernández. Soy un avión de turista, no me sema como tú en la pista, él me dice que soy un perdejo, él es inteligente, no te ven grande, te ven viejo. No hay viejo, pero me ven sabio, porque es más sabre el viejo que por viejo que por diablo, yo ahorita ya tengo ganas y cada una de ellas te dice que no me encanta. Mucho mejor asesino, ¿vale? Sinceramente, por contenido, tiró buenas cosas, Trueno, pero asesino se nota cuando no está bajo presión como en Red Bull, en Red Bull se notaba un asesino distinto, aquí está más suelto. Allá se nota una gran diferencia, ¿vale? Asesino, 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 asesino. Bienvenida para mi hermano, ¿bueno o qué? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? 1, 2, en 3, 2, 1, 10. Dice que es viejo y es sabio Pero yo solamente escucho mierda en tu labio Yo soy comercial pero vengo del barrio Porque el rap de los 90 suele en la radio Yo no soy comercial, soy la beca de Giovanna O que te hace de los 90 pero a vos te sale muy mal Ey, no te dejes ni frío, salgo un poco a este de sí Bueno, son de los 90 pero estás a casa, estás a los números aquí Dice que los 90 los haces tú Por favor hermano, eres cómodo aquí Sí, eres cómodo aquí Nunca vi a punto al final meterle al autotune ¡Ja, ja! Sabes que soy el Mau Me dicen que soy el orgullo del undercruz Vente para acá y pao, pao Te quiero hacer nocau Al estilo de Magis Patia ¡Oh! Este es un rastero malo en esta competencia Me dice cosas y si sientes No hay mucha evidencia Tu maxi que he usado autotune Y ese es tu referencia ¡Oh! Te la doy Atenso del cachete En el 90 2019 Te siente un reje Yo soy como este allá de crown en este tueque Porque si pierdo el control te puedo cambiar el machete ¡Oh! El machete pierde el control Aquí se viene, creo es No hay muchos caos Pero en todo el peso que te aterno ¡Oh! ¡Oh! Así que no me vengas a quitar los argumentos Por que te aceleres Por eso tienes talento Porque yo soy un rebao Bacteriológica La bomba que dejó La escena ya es biológica Este explotó y su boom Como comba Tommy Chari Y por eso ha dejado la escena tan tóxica ¡Oh! ¡Así está bien lo saben! ¡Gracias! El verso en Buenos Aires, como la gente del núcleo, también que son muy buenos, también como tu papá, el señor peligro, el señor trueno, aunque así es que te lo explico, es que él es trueno el grande y él es trueno el chico. No es como la pelea de N, como no lo va a tener si yo ya rej равarte mi series, como no quieren que todo lo lleve, ¿corra de verdad? No da la batalla, se acaba de beber mi series, yo estoy cojo en el under, es donde lo pongo, es donde me corresponde, no comercial, no importa ni lo onder. Jajajaja Ruedo fuerte por favor Vale No entiendo como es que la gente No le gritó La de la bomba atómica Es que es muy buena Ya la había escuchado y sabía que no le gritaban Hasta el mismo se sorprende Pero No se si no se escucha bien Digo hay rimas que también fueron muy buenas Por parte de ambos Sobre todo de asesinos Lo reitero Y no le gritaban nada No se si no las entendían No se que habrá pasado Pero brutal Por cierto Creo que es una bomba Por si no la captaron ¡Vámonos! 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 En la 4x4, en la 4x4, viva con la descuaza, ponernos a la palazos ¡Ah! ¡Qué prevecho! ¡No quieren eso! ¡Viva en la 4x4! ¡Ahora te atropello! En la 4x4, yo le dedico en parabrisas, derrobo el celular y me hago cargo de risa Cuando ve que cae la brisa, ya se paraliza, la venena, el meso y el menos, tengo la sonrisa ¡Ey! 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 ¡No te robas a nadie pues pasa a mi pieza y verás como te hacen limpiosa por mesa! ¡Ah! Cuando veas que princesa, desde el principio, el principal te demuestra la destreza. ¡Ah! ¡La destreza! ¡El principio o el principal de ese 100,000 se me queda cinco veces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa cosa a mi no me interesa, este es el rey y lo veo como princesa! ¡Ah! 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 Uhhh ¡Ah! 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 a los nuevos como el proyecto no dice que su color no milen de la que mía eso es una de red bull y le pagan por tenerla jaja la billetera eso creme que tu ya lo quisiera porque ahorita en la carrera soy el obstáculo con el que sales de la carretera muy bien y 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 No sé qué pasó, pero la verdad es que hay que decir que Asesino es muy bueno cuando se lo propone. Y aquí estaba en modo relajado, ¿eh? No lo vimos en un Asesino muy explosivo, pero brutal, brutal. Así que, si tú tienes otra opinión, puedes dejarla en la parte de los comentarios. Deja tu like si el video te gustó. Suscríbete si no te has suscrito. Activa la campanita para que YouTube te avise con hoy su video. Sigue en mis redes sociales, Twitter e Instagram y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Una vez dicho esto, yo me despido no sin antes recordarte que te voy en el siguiente video con más. RRRAP